Y es que no se cambia eso de que no hay educación igual, salud igual, agua y de sabe igual para todos y que a raíz de eso, con base a eso, ya cada uno su meritocracia. Pero si no tienen las herramientas mínimas que eso es responsabilidad, no de este gobierno, sino de todos los anteriores, incluyendo Carlita, con todo cariño, también de tu padre que fue presidente en dos oportunidades. Todos los presidentes, ninguno. Tras ausentarse el último martes 5 de abril, el programa Amor y Fuego volvió a emitirse por la señal de Willax Televisión. El magazine en esta ocasión no tocó temas relacionados a la farándula peruana, sino a la marcha que hubo contra Pedro Castillo. Al ser un programa especial, la producción decidió invitar a algunos personajes de la política, como el exministro Juan Cheput, el economista Eduardo Recova, y a los periodistas Carla García y Augusto Sondayt como analistas políticos. Durante el debate que tuvieron, Gigi Mitre recordó que la población olvidada del Perú votó por Pedro Castillo, con la esperanza de ver un verdadero cambio que los beneficie. La conductora de televisión cuestionó a los anteriores gobiernos, incluyendo el de Alan García, por no preocuparse por los ciudadanos más vulnerables. Esto ante la presencia de la hija del expresidente de la República. Carla García, al escuchar lo dicho por Gigi Mitre, salió en defensa de su papá y otros expresidentes, asegurando que ellos sí hicieron diferentes obras por la educación. Sin embargo, debido a la pandemia, muchos colegios no recibieron el mantenimiento adecuado y se echaron a perder. A ver, un momentito. Ahora sí, mira, y no en ánimo de defender a Alan García solamente, sino también un mala, quizás a Toledo y en parte a Fujimori. Todos han hecho algo por la educación. Todos han hecho algo por la infraestructura de los lugares. Han pasado dos años desde que empezó la pandemia y ahora los colegios, que eran unos grandes colegios, que fueron re-insaurados, que fueron re-pintados. Como se recuerda, Gigi Mitre y Rodrigo González estuvieron en la manifestación exigiendo la renuncia del presidente peruano, pues ellos consideran que sus últimas decisiones han desestabilizado social y económicamente nuestro país.